hola amigos qué tal cómo están el día de hoy me encuentro acá en el parque urbano central se está llevando a cabo en lo que es la feria navideña se inauguró esta feria el primero de diciembre y va a finalizar el 6 de enero así que estaremos viendo un poco más de esta feria acompáñenme bueno acá me encuentro no con la caserita nelly nelly cómo estás muy bien qué bueno me alegra que el día de hoy nos comentes que novedad tienes para esta navidad bueno este año han llegado muchas bolitas principalmente si lo pueden ver son juegos completos de bolitas que vienen para el árbol completo hay estas que han llegado que vienen con figuritas también estas las que han llegado los los ositos que son bien bonitos bien finitos hay ositos conejitos renos que son para colgar también hay las bolitas las finitas de esas son las nuevas que han llegado que son las más finitas que estas no se rompen no se hacen nada también tenemos variedad más que todo en bolitas para que pueda decorar su arbolito hacer arreglos ahora podría invitar a toda la gente que le está viendo para que venga y le compre todos sus productos a usted bueno primeramente buenas tardes e invitar a toda la población paseña que nos vengan a visitar acá la feria navideña que cada año siempre salimos que siempre les vamos a atender con cariño que siempre les vamos a dar a precios económicos accesibles al bolsillo sobre todo que vengan también a ver los nuevos productos que han llegado para que así puedan decorar su navidad y compartir también con acá en la feria porque también no solamente hay productos sino también pueden comer hay juegos hay muchas cosas que pueden venir aquí a pasear a distraerse de un momentito si quieras bueno acá me encuentro en la feria navideña con la señora asunta señor asunta muy buenas tardes buenas tardes señorita bueno acá la señora asunta nos va a mostrar todo lo que tiene para ofrecer a la gente que nos está observando si quiero voy a mostrarle aquí en mi nacimiento aquí tengo niños ahí tengo este nacimiento completo hay animalitos de todo tenemos completo estamos dando en precio bien bajito cuál es la novedad que ha salido este año ha salido es el que hace la novedad de siete pies josé maría los tres es un ángel y un pastor qué sé qué sector es este para que toda la gente que le está viendo el día de hoy pueda venir a comprarle todos sus productos estamos aquí en la plantón de hoy 11 al frente del baño aquí estamos con nuestro papá nueve nuestros bolitos bien adornadito así estamos invitando a la gente que venga a comprarnos toda clase de hay ropitas hay de todo ahí va a hacer nacer al niño o quitos naví todo navideño que le diría a la gente que le está viendo en estas fiestas de fin de año no sí por favor vengan pues a comprarnos nosotros le vamos a dar lo de mí ganando unos cuantos pesitos porque nadie tenemos plata en este tiempo en este año por ese motivo estamos ofreciendo baratos señoritas bueno me encuentro acá en el sector de juegos precisamente acá en el sector canchitas donde pueden venir ustedes a disfrutar de este lugar tanto niños jóvenes como también personas mayores acá me encuentro con el encargado de las canchitas louis louis cómo estás estoy bien invite a la población a que puedan venir acá a divertirse que vengan aquí a las canchitas a divertirse a 50 centavos más cada cancha cada cinco canchas una manga así de gratis pueden venir aquí que les parece si yo le desafío a que juguemos y pierde paga me parece pierde paga acepta ya entonces vamos a jugar las canchitas bueno en esta oportunidad fui yo la que perdió no este juego de las canchitas pero les hago la invitación para que ustedes puedan venir a divertirse acá junto a sus amigos tal vez con su familia y lo pueden pasar muy bien bueno de esta manera hicimos el recorrido acá en la feria navideña también les invito a que vengan a adquirir los productos acá en el parque urbano central tal vez usted que está en casita aún no ha armado su árbol de navidad tal vez le falta algunos adornos navideños puede venir aquí a adquirirlos bueno de esta manera no fue este recorrido acá por la feria navideña y quiero hacerles a ustedes la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales que están acá en pie de pantalla mi nombre es gabriela mamani y conmigo será hasta la próxima esto es esencia cultural